...el circuito ese, es increíble. Y por eso, como uruguayo, pero sobre todo como montevideano, me duele verla tan apagada la 18 de julio. Tan apagada, como precisando un empuje, una inyección. Y me consta que sí, quienes componen el núcleo de comerciantes y empresarios vinculados al centro, agotan esfuerzos para revitalizarlo. De hecho, hoy, ahora de mañana, había una charla en la intendencia de un experto español organizado por Grupo Centro, que se están moviendo para todo eso. Digo, hay una movida grande para competir justamente con todas esas opciones que hicieron desplazar todo el movimiento del centro, que son de esos paseos que eran por excelencia, por demás. De hecho, en el mundo ahora hay todo un movimiento, después de los años 90 del auge de los shoppings y de las superficies cerradas, ahora hay un auge de las superficies comerciales a cielo abierto, justamente. ¿Y con qué poca inversión? Pues ya tienen todos los servicios instalados, no es que tenés que hacer inversiones millonarias, pero claro, está tan degradado que remontarlo sí implica inversión de particulares y del municipio. Y a veces no miramos hacia los techos, hacia las cúpulas. Hay obras de arte. Si uno camina por el 18 de julio y mira las cúpulas de las construcciones, y hay que mantenerlas también. El parque inmobiliario que tiene el 18 de julio de fachadas, de estilos, de todo. Te diría que hay pocas ciudades en el mundo que tienen como esa variedad arquitectónica, este producto de un montón de licencias en los estilos que se daba por estar lejos de la capital española, digamos. Estas son imágenes de nuestro compañero Darwin Armida, de hoy por hoy, cómo está el centro de nuestra ciudad, en concreto la avenida 18 de julio. Y la vamos a repasar a través del tiempo. Ahí está. La nostalgia llegó a la columna esta también. Y bueno, la idea era un poco rememorar un poco desde la génesis de lo que fue 18 de julio. 18 de julio fue creada en la... Ahora después vamos hacia atrás. Fue creada en 1837, un poco después de la jura de la Constitución, cuando se estaba asentando el país en una presidencia de Oribe. Entonces, decidieron ampliar, todavía estaba amurallada la ciudad, había un camino que se llamaba el Camino Real, que era como el camino que entraba en la muralla, que era el lomo de la cuchilla, digamos. Viste, como vos recorres 18 de julio, es como que hacia San José y hacia Soriano, ponerles como batón bajada. Entonces, era el lomo de la cuchilla. No, y hacia Colonia, Merced. Exacto, ahí está. Hacia el lomo de la cuchilla. En el lomo de la cuchilla era donde transitaba ese camino real que entraba en las murallas. Nos propones, además, un juego de simetrías, de comparaciones, de antes y después, que tengo muchas ganas de ver, Gabriela. Sí, está muy bueno. En realidad, por el año 1830, Oribe, en ese momento presidente, decidió hacer... Ya les quedaba chica la ciudad. Había un tema de crecimiento, de población que se iba asentando y tenían que pensar en una ampliación. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, comenzaron la parte de demolición de las murallas y llamaron, hicieron la parte de topográfica y de agrimensura con José María Reyes y llamaron al ingeniero Carlos Zucchi, que fue el que hizo después el Teatro Solís, por ejemplo, para que hiciera todo lo que viene a ser el masterplan y el trazado de toda esa ciudad nueva que iba hasta lo que es ahora la calle Ejido, digamos. Bueno, y pasando Ejido, unas cuadras después, tenemos el gaucho. Exacto. El gaucho. Y podemos repasar el gaucho a través del tiempo, a ver si tenemos las primeras imágenes para acotejar. Mirá, aquí tenemos. ¿Viste? En realidad, si bien se hizo toda esa ampliación en los años 30, después, a mediados del siglo XIX, que fue la guerra grande y todo eso, o sea, la parte de edificios de peso, de estilo arquitectónico y de todos esos edificios institucionales que le fueron dando carácter a 18 de julio, recién se fueron incorporando después del año 50. Y sobre todo después, a principios del siglo XX, fue que también, ahí fue que empezó a instalarse el Palacio Salvo, el Palacio Díaz, todos los edificios que fueron mojones. Después, a su vez, generó la otra ampliación, que es la que va hacia el obelisco, generando 3 kilómetros, que son aproximadamente de longitud, desde la Ciudadela hasta allí, digamos. Y bueno, ahí es donde empezó a tomar como carácter, se fue asentando todo lo que es la vida social de la capital, pasaba por 18 de julio. Hasta justamente, como tú mencionabas recién, cuando la generación nuestra era chica, digamos, en el año 70, 80, que después se fue desplazando toda la parte comercial hacia otros barrios. Hacia otros barrios, exacto, exacto. Pero bueno, en realidad forma parte como de todo ese movimiento que sí cumplió la ciudad y lo fue acompañando 18 de julio. Pero en cualquier ciudad del mundo, el centro, ¿no?, tiene un peso simbólico importante, ¿no? Es allí donde convergen, bueno, los paseos, los turistas, la oferta de espectáculos. Y vos decías, no hay que hacer una gran inversión, hay que a veces abusar un poco el ingenio. Sí, totalmente. De hecho, ya lo hemos hablado ampliamente, hay cosas que son como más de gestión y no tanto de inversión. De hecho, es como que tenés por un lado, y esos son dilemas que se dan en muchas ciudades del mundo, de tener un parque inmobiliario vacío, de repente hay gente que lo tiene para rentas, pero no lo tiene ocupado. Y por el otro, por ejemplo, tenés una población de egresados de escuelas de gastronomía, de diseño, de todo, que podrían ocupar esos lugares generando polos comerciales como renovados y con impronta de diseño o de cultura nacional, que estaría muy bueno. A su vez necesitaría como un refuerzo de parte de la Intendencia en la parte de seguridad, iluminación, y un tema de gestión por ahí con la gente de Grupo Centro, de tema de apertura, de horarios, de que vos salgas a las 8 o 9 de la noche y tengas lugares para tomar algo cuando salís de un espectáculo. Ese tipo de cosas es un tema de alineación de intereses, que bueno, están en eso, hay mucha gente de IFE trabajando en ese tipo de situaciones, pero hay que reforzar. Hoy por hoy, uno va por 18 de julio, si bien están cambiando iluminación y se está haciendo eso, falta seguridad. Tú en las ciudades que vas y que ves circuitos comerciales, peatonales divinos, en cada esquina hay una presencia policial. La iluminación y la seguridad también van de la mano, por más que, es cierto, falta quizás presencia de la policía, de agentes del orden, pero el tema de iluminación en 18, Acá es como que cuando fue el tema de la crisis energética, que se apagaron, antes había edificios públicos iluminados y todo eso, cuando fue la crisis energética se apagaron muchos de ellos y nunca más se volvieron a prender. Entonces es como que el tener fachadas iluminadas, que justamente te resalte ese segundo nivel por arriba de las plantas bajas, digamos, y que te genere otro paisaje urbano y otra seguridad, porque también esas luces reflejan sobre las vías. Pero y mejorar también el alumbrado público. Sí, mirá lo que era la... Hay fotos también del 18 de julio con la gente circulando, que tienen... Es como que todos los hombres de traje y corbata y todas las mujeres producidas, mirá, ahí tenés este con sombreros, con todo, hablaba como de una producción y de jerarquía de lo que era el paseo ese, que se perdió y que estaría bueno poder intentar recuperar. ¿Sabe por qué suspiro, Payares? Porque me convergen en mí diferentes frustraciones como Montevideano, pero una tiene que ver con las hermosas imágenes de archivo que estamos compartiendo. Sí, si hay una nostalgia que uno como a nivel general... Y para que las personas a cargo de los diferentes organismos vinculados a la cultura de nuestro país, valoren que haya archivo. Y el archivo hoy por hoy lo tiene, se encarga de cuidarlo y salvaguardarlo una única institución, que es Cinemateca Uruguaya. Cinemateca. Donde hoy van a haber un informe muy completo y varias opiniones, entre las que me cuento, porque fui convocado para ello, sobre la importancia de salvaguardar nuestro archivo audiovisual. Y ojalá el mensaje llegue a las personas que tienen que llegar. Y de vuelta, toda la parte esa de salvaguarda del patrimonio cultural, arquitectónico, material e inmaterial de todo el tema, va enganchado con todo un tema de educación, de que en la educación no está instalado el tema... Así como sí está instalada la ecología, que prendieron los chicos y lo cuidan, hay generaciones que perdieron esa desvalorización que a nivel de oficinas gubernamentales y de la gente que usa los edificios, no lo tienen. Si estuviera implantado a nivel de enseñanza primaria, como estuvo la ecología, crece gente valorando ese tipo de cosas. Sin duda. Gabriela, muchísimas gracias. Te esperamos la próxima semana.